Hoy vamos a hablar de la claritomicina. Generalidad Es un antibiótico macrólido firme sintético derivado de la eritomicina, que es un nativo contra una variedad de microorganismos. Esta fue aumentada por un científico japonés en los años de 1970. Se usa en el tratamiento de infecciones de la piel, las mamas, las vías respiratorias, entre las faringites, amigdalitis, sinusitis, proquitis crónica, neumonía bacteriana y en pacientes con VIH. Estructura química El nombre UPAC lo pueden ver en pantalla. Su peso molecular es de 747.9571 gramos sobre mol. Su LOG-P es de 3,16. El conteo de bombeos ginatorios es 8. Sus dos sectores de puentes de hidrógeno son 14. Los donadores de puentes de hidrógeno son 4. Y la estructura molecular de la claritomicina es carbono 38, hidrógeno 69, hidrógeno y oxígeno 3. Los grupos funcionales de la claritomicina están señalados con diferentes colores para que se los pueda identificar. Con verde en la cetona, con morado las aminas, con azul las alcoholes, con amarillo el éter y con tomate los ésteres. Propiedades físico-químicas de la claritomicina Esta, estando pura, es incolora y por lo general cristalina. Es estable en disoluciones neutras, pero en medios de ácido se ioniza por los gases glucocídicos y en medios básicos se saponifica por los enlaces de lactones. Entre otras propiedades químicas, presentan poca solubilidad en agua y son bases débiles. Hibridación de los átomos de la claritomicina En este antibiótico se pueden diferenciar dos tipos de hibridación. La sp3, señalada con círculos morados, y la sp2 con círculos verdes. La sp3 está presente en los enlaces simples y tiene un ángulo de 109.5 grados. Mientras que los sp3 están presentes en los enlaces dobles y tiene un ángulo de 120 grados. La claritomicina primero se metaboliza a 14OH claritomicina, que es de activa y funciona de forma cinética con su compuesto original. Al igual que otros macrólidos, penetra en la paracelular bacteriana y se une regresivamente al dominio B del ARN ribosómico 23S de la subunidad 50S del ribosoma bacteriano, bloqueando así la traslocación de la transferencia de aminoácidos y la síntesis de polipéptidos. La claritomicina también inhibe la isoenzima CYP3A4-microsomal hepática y la glicoproteína P, una bomba de flujo de fármacos dependientes de energía. La claritomicina es rápidamente absorbida en el tacto gastos y final, y su biodisponibilidad absoluta es de aproximadamente del 50%. Su eliminación generalmente la claritomicina se administra por vía oral, pero en ciertos casos también. Dosis recomendada. Una dosis de 50 mg es recomendada para los adultos dos veces al día. En infecciones más severas, la dosis puede incrementarse a 500 mg dos veces al día. La duración habitual es de 6 a 14 días, dependiendo de la infección y del paciente. En cambio, para los niños, la dosis recomendada de suspensión de claritomicina es de 6. Los efectos secundarios más comunes de la claritomicina son diarrea, náuseas, vómitos, dolor de estómago, acidez. Bien, estadísticas mundiales de la enfermedad o del principio activo. La claritomicina generalmente es utilizada para tratar a pacientes con VIH-Cira. En fines del 2016, había aproximadamente 36,7 millones de personas en todo el mundo viviendo con VIH-Cira. De estas, 2.1 millones eran niños, menores de 15 años. Se estima que 1.8 millones de personas en todo el mundo contagieron esta enfermedad en el 2016, cerca de 5.000 casos por día. De estas, 160.000 eran niños, menores de 15 años. La mayoría de los casos registrados están en África y fueron contagiados por sus madres VIH positivas durante el parto, el embarazo o la lactancia. Actualmente, se conoce que solo el 60% de las personas conocen su estado de VIH. Como se ha американado, ¿te hace un 2019 y nunca se contagiado por su edad interior su radio? La Italia Gracias por ver el video.